¡Hola! Bienvenidos a la escuelita de fútbol de Everludueña. Hoy vamos a aprender cómo debe comportarse el jugador cuando está en un hotel concentrado. Un secreto fundamental para todos futbolistas. ¿Cómo hacemos para ingresar un carocito a la habitación? Ve a utilizar a Nelly como ejemplo y la voy a disfrazar, la voy a camuflar de número 5, volante tapón del equipo contrario. Ponete esto. Espera que te ponga una pelota. Vení. ¡Vala! Vamos a saludarte esto, ¿verdad? Vos hablá pop. Así es con la cabeza. Y te pregunto por Cayetano Rodríguez y lo conoces. Vení, vení, vamos. Esa palabra que es genio, boludo. ¡Ay! ¡Ay, me tiro! Me tiro. Me tiro a la colcheta. Veamos qué elementos debemos robarnos del hotel cuando abandonamos la concentración. Obviamente, el jabón y los shampoos. Una toalla de mano o toalla facial, por lo menos. Y fundamentalmente, la copia de baño, que tal vez no usemos nosotros, pero es el objeto ideal para regalar y quedar bien con alguien. Traje suspensores casi limpios, encargué una fibra a la parruca, y no sabés cómo sale el agua caliente. No sabés lo que es. Un lujo. ¡Ay, no! Ahí estás. Pasa, mi amor. Chau. Hasta la próxima. Mirá, mirá lo que te compré. Gaseosa de dos litros, mi amor. Galletitas saladas. Mirá lo que es esto. Maníes. ¡Ay, buenito! Palitos salados. ¿Querés palitos salados? Bien grasosos. Mirá que rico.